Música Queridos amigos estamos ya en viernes y hoy el texto de San Mateo dice así En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje Llegado el tiempo de la vendimia envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron al otro y a otro más lo apedrearon Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo Por último les mandó a su propio hijo pensando A mi hijo lo respetarán Pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo que hará con estos viñadores Ellos respondieron Dará muerte terrible a esos desalmados Y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo Entonces Jesús les dijo No han leído nunca en la escritura La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable Por esta razón les digo Que les será quitado a ustedes el reino de Dios Y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos Comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo Pero tuvieron miedo a la multitud Pues era tenido por un profeta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es una famosa parábola de los viñadores homicidas Resulta que Jesús cuenta esa parábola Es algo normal de la vida de aquel tiempo Un propietario tiene la tierra Contrata trabajadores Estos trabajadores después ahí están Preparando la tierra, sembrando Llega el tiempo de dar fruto Y el propietario manda traer esa cosecha Obviamente él es el propietario La vende y de ahí pues puede pagar a estos empleados Pero resulta que estos viñadores Estos empleados No quieren dar la cosecha Se quieren apropiar de ella Obviamente para venderle y quedarse con todo Él envía Sus trabajadores que son golpeados Y tratados mal Vuelve a enviar otros Y lo mismo Uno diría Pues ya no envíe nada más Ya solo envíe Que se yo Fuerzas de seguridad Soldados Gente armada Para quitarles Porque es claro Que no van a ceder A las buenas Pero este hombre dice A mi hijo lo van a respetar Es peor A su hijo lo matan Los que estaban escuchando a Jesús Se dieron cuenta Que era por ellos Que estaba diciendo ¿Por qué? Porque es el mismo Hecho La misma historia Del pueblo de Israel Dios les ha enviado profetas Los han golpeado Los han matado Ahora les ha enviado a su hijo Y también a su hijo Lo van a matar Es la misma historia De un Dios Que trata De llamar la atención Al ser humano A su pueblo A todos A la conversión Y a volverse al bien Pero hemos rechazado Que en este camino de cuaresma Que estamos haciendo No rechacemos La palabra de Dios No rechacemos El llamado a la conversión Que no seamos Como aquellos Que desecharon Al hijo también Escuchemos a Jesucristo Sigamos su palabra Convirtámonos Y seamos Verdaderos Hombres y mujeres Que escuchamos Asumimos la palabra Y la llevamos A la vida Televisión Arquidiocesana En familia Hacia la santidad Hacia la santidad